Es que fuiste mala conmigo y quisiera estar contigo Me dejaste cómodo pero abandonado Y ahora que ahora es mi bebé a mi lado Y no te intentes, no te quiero nivel Ya ya pasé el nivel Y tú eres verdeo de goles Y no te intentes, no te quiero nivel Ya ya pasé el nivel Y tú eres verdeo de goles Yo creía que me tenía puesta si me lo decías Pero solo me metías, era una fantasía Pero si no me amabas, ¿para qué me lo decías? Tú jugando con mi mente y mis sentimientos crecían Hoy que no estás conmigo perdí todo Perdí sonrisas, perdí amor Y también perdí alegría Un día esto terminaría Nunca me lo imaginé, eso jamás lo aportaría Pero no me preocupa Pero no me preocupo, pronto llegará alguien Que juegue contigo, que te lastime y te falle Que no pueda soportar el dolor Que estés pasando, que día y noche siempre me estés recordando No dirás que te arranca la vida Que tu dolor y tu problema Y tú no tengan salida Y aunque vuelvas a mí con cara de dolida Yo no te perdono ni aunque vuelvas arrepentida Y no te sentes No te quiero ni ver No te quiero ni ver Yo ya pasé el nivel Y tú Olvídalo Olvídalo Ahora retiro lo dicho Ya se terminó Ya no va a ser lo mismo Teníamos todo Y tú cambiaste el destino Cada quien esta parte Y cada cual por su camino Y volver contigo Que te creíste Está bien que soy payaso Pero yo no soy tu chiste Ya que te burlaste Que de mí te registe Busca quien te entretenga Porque tú ya me perdiste Pero no, 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 no No puedo aguantar este dolor Que tengo yo Y yo, y yo, y yo, y yo Estoy enamorado de ti, baby, mi amor Es que fuiste mala conmigo Y quisiera estar contigo Me dejaste como un héroe abandonado Y ahora quieres volver A mi lado Y no te enfrentes No te quiero ni ver Yo ya pasé el nivel Y tú Eras marido dijo de tres No te quiero ni ver Yo ya pasé el nivel Y tú En el medio Diego de ayer Oye Yo, 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 yo soy Hexal Y ando con DJ Kane No hay nada más romántico que esto Así que no me pongas más de texto Me siento más completo Oye Y no se diga más No hay nada más romántico que esto Y no se diga más romántico que esto Y no se diga más romántico que esto No hay nada más romántico que esto